Si, merece que luego se traspalea, merece que luego se traspalee Lo que no hace el siapa pues, la falta de mantenimiento, les vale, ahi esta el guante de jesús Ahorita que se destape su tubo ya voy a correr la huella para acá Es que todo este cochinaje está tapado, es lo que le tiene de luz, debe de estar tapada la cartarilla, llena de cochinaje Ah que bien, ya me llegó a mi jornada No creo bien, no creo bien